Hola a todas y todos, bienvenidos a su canal Arte Cruzado, yo soy Marisela, en esta ocasión les voy a mostrar un telar circular semiautomático, es para tejer gorros específicamente, aunque también se pueden hacer bufandas y si tú eres un poquito más experimentado con los tejidos, quizá puedas realizar algunas otras prendas. Aunque yo personalmente solamente lo he utilizado para tejer gorros y aquí les voy a mostrar tanto la máquina, cómo funciona y cómo hacer estos gorros, que son de doble vista pero tienen cuatro formas de usarse, así que si te interesa o quieres adquirir o tienes dudas sobre este tipo de telares, pues quédate aquí porque aquí te voy a resolver la mayoría de esas dudas. Así es como venía, aquí lo estoy sacando directamente de la caja, básicamente viene el telar, los chuponcitos para las patitas del telar, las patitas del telar, esta cosita que es como para sujetar o dar tensión al hilo, trae dos agujas Caneva y una aguja de gancho, así también vienen los tornillos para sujetar las bases al telar, las patitas, como también el desarmador para acomodar los tornillos y también trae cuatro bolitas de hilo para comenzar a utilizarlo, ¿de acuerdo? Viene también con un instructivo pero la colocación de las patitas es muy sencilla, aquí lo vemos en cámara rápida, simplemente es colocarla, ponerle el tornillo, apretarlo y ponerle el chuponcito en la base. Estos chuponcitos que tienen aquí son muy prácticos para colocarlos en alguna superficie plana, en este caso es cristal, entonces se adhiere perfectamente a la superficie y eso hace que no se nos mueva la máquina, que quede ahí fija para que se nos facilite un poquito más el trabajar con ella. Haré un breve paréntesis para mostrarles, estos hilos son hilos para tejer, este es el hilo que venía originalmente con la máquina, si nosotros utilizamos nuestra máquina con el hilo que viene nos va a tejer de maravilla, no vamos a tener ningún problema, pero a la hora de utilizar algún otro hilo puede ser que no se nos dé hacerlo tan fácil como con este. Este hilo es muy difícil, bueno yo no he encontrado dónde comprarlo, entonces quiero mostrarles cómo viene. Es un hilo que lo vemos así grueso, si lo estiramos se hace más delgadito y después regresa a su posición original, entonces eso hace que tenga como este juego y es muy suave, es bastante bastante suave, su composición parece ser de acrílico, entonces son lanas acrílicas las que tenemos aquí, también hay hilos de algodón para tejer, por ejemplo tengo este, este que yo tenía de algún proyecto pasado, si yo lo estiro y lo regreso a su posición, no se mueve, o sea vemos que sigue teniendo el mismo tamaño, no tiene ese juego que tiene el otro. Entonces al intentar utilizar la máquina con este tipo de hilo, aún cuando es delgado, del grosor, que pide más o menos la máquina, ha sido una auténtica pesadilla trabajar con él. La máquina se tensa, se salen los puntos, hace mucho ruido, parece que se van a quebrar las agujas, o sea que no es el hilo adecuado para la máquina. Este es el hilo que encontré más parecido, es muy suavecito, es de la marca Pachoncito, y aquí tenemos un pedacito de hilo. Si yo lo estiro, vemos que queda muy delgado, y lo regreso y queda en su posición original, más gordito, lo estiramos, queda más delgado, y lo juntamos y queda más gordito. Entonces tiene también como ese juego, está muy suave, y con este hilo, esas son bolitas de 40 gramos, he podido tejer en la máquina sin ningún problema. Sin embargo, por ejemplo, tengo este otro hilo, es de la misma marca Pachoncito, pero es matizado, viene más delgado, pero no tiene el mismo juego. Como pueden ver, lo estiramos, y es muy muy poquito lo que se hace más delgado. Entonces he podido tejer también con él, pero con mucho más cuidado, porque si se llegan a salir los puntos, al igual que con este, este también es más delgado, pero tampoco tiene mucho juego en el hilo. O sea, no se hace más delgadito al estirarlo, y regresa a su posición. Entonces cuando vayan a utilizar algún hilo, pues traten de ver, o de probar, o compren un poquito, para ver qué tal se les da tejer en este telar con ese hilo. Ok, ahora sí, vamos a comenzar, después de este breve paréntesis, a utilizar nuestro telar. Y aquí tenemos ya nuestro telar montado, esta de aquí sería la manecilla o la manivela, con la que vamos a girarlo, y vamos a ubicar las agujas. Estas que tenemos aquí, estos ganchitos, son las agujas de nuestro telar con el que vamos a ir tejiendo. Vamos a girar hasta ubicar la aguja de un color distinto, en este caso es color blanco, como vemos aquí. Estoy utilizando un telar de la marca Centro, pero si ustedes utilizan un telar de otra marca, ubiquen la aguja que es de otro color. ¿De acuerdo? Y vamos a colocarlo en esta posición de este centro, hacia la derecha, esta aguja que es de un color distinto. Esto de aquí de abajo es para tensar el hilo, este de aquí es para contar las vueltas, le vamos a presionar para que se ponga, y así saber cuántas vueltas vamos dando en el telar. Esta de aquí es para seleccionar, en la parte de arriba tiene una letra P, es para el tejido plano, y en la parte de abajo tiene la letra T, y es para el tejido circular, que es donde lo vamos a utilizar, para hacer nuestro borro. Vamos a utilizar este hilo, como ya vimos de la marca Pachoncito, en estos dos colores, y vamos a comenzar con este color beige. Vamos a sacar una hebra, y vamos a ponerla hacia el centro, así solita, hacia el centro de nuestro telar, como de unos, que serán 20 centímetros más o menos, por la parte del centro, y ahí la vamos a colocar. No vamos a poner el hilo aquí adentro todavía. Vamos a ubicar que, de este centro, esté a nuestra derecha la aguja de otro color, y vamos a pasarlo, enganchando la aguja que sigue hacia nuestra izquierda, como podemos ver aquí. Vamos a girar la manivela, y luego lo pasamos por la parte de atrás, en la siguiente aguja, luego por delante, luego por atrás, por delante, por detrás, para que se esté enganchando una aguja así, y una no. En este tipo de tejido, siempre vamos a estar girando nuestra manivela, hacia adelante, como estamos viendo aquí. todo el tiempo hacia adelante. Y vamos a seguir haciendo esto uno sí y uno no, solamente en la primera vuelta, hasta llegar nuevamente, al aguja del color distinto. Ahí está. Ya que llegamos por la blanca, por la blanca queda, el hilo pasado por la parte de atrás, en la aguja, lo pasamos por este centro, y lo tensamos, en esta parte del medio. Yo he notado, que con este hilo, y este grosor, en esta tensión, queda muy bien. Si el hilo fuese más delgadito, pues en el hoyito más delgadito, o más grueso, en el otro orificio. Vamos a seguir girando la manivela hacia adelante, como vemos aquí. En este paso, lo voy haciendo más despacio, porque, como es la primera vuelta, tenemos que ver que sí se estén agarrando todos los puntos. Entonces debemos de tener mucha atención, para ver que no se nos vayan a salir. Aquí, ya llegamos otra vez, a la aguja blanca, que ya es una vuelta completa. Y ya en esta, ya le voy dando un poquito más rápido. Como les digo, esto depende, sumamente del hilo que estén utilizando, porque hay hilos, con los que, se me han salido, bastante fácil, los puntos. En esta parte de aquí, es donde tenemos que tener más atención, donde debemos estar fijando nuestra vista, para alcanzar a detectar, cuando un punto no se agarra, y poder corregirlo a tiempo. Déjenme saber en los comentarios, si quieren que les muestre, cómo corregir ese tipo de errores, cuando nos llegan a suceder. Cómo podemos engancharlo nuevamente. Pero si ponemos mucha atención, es fácil detectarlo y corregirlo. Y así, así vamos girando, para ir formando el tejido circular. A mí, personalmente, me encantan todos los tejidos, me encanta usar gorros, sin embargo, no soy muy hábil, ni con las agujas, ni con el gancho, aunque últimamente, he aprendido a usar el gancho un poquito, pero no soy muy hábil con ellos. Y con esta maquinita, me ha resultado bastante fácil, de hacer los gorros, sobre todo, para esta temporada invernal. Ya sean para nosotros, para regalar o para vender. Además, he disfrutado mucho, haciendo, utilizando esta maquinita, porque siento que es como jugar, y además estamos creando una prenda, en este caso gorros, y se me hace muy, muy padre. Aquí ya lo estoy haciendo más rápido, porque con este hilo, me doy ese lujo, ya que no se me ha salido ningún punto. Así que si a ustedes, se les sigue saliendo aún con un hilo, que tenga ese juego en el hilo, quiere decir que quizá, la tensión no sea la adecuada, para que chequen eso. Vamos a ponerlo en cámara rápida, para agilizar el proceso. En este punto, ya estoy por terminar la primera bolita de hilo, y vamos a tener cuidado, que cuando terminemos, para cambiar de hilo, sea justo donde, donde está la aguja blanca, que es donde iniciamos. Entonces aquí vamos a girar, más despacito, para ubicar esa aguja blanca. Aquí está. Entonces un poquitito antes, vamos a detener el telar, para unir el hilo, pero aquí ya me pasé un poquito más. Voy a dar otra vuelta, y vamos a ir viendo bien, para ubicar esa aguja, igual cada aguja viene con un numerito, nada más aquí en la cámara, no la alcanzamos a ver. Aproximadamente han sido, ¿cuántas? Como 58 vueltas, 58, 59 vueltas. Aquí es donde está la aguja blanca. Entonces vamos a sacar el hilo de aquí, de la tensión, para unirlo con el hilo del otro color, ¿de acuerdo? Yo simplemente lo veo más o menos, en qué lugar va a quedar, lo corto, y solamente vamos a sacar el hilo, del otro color que vamos a poner. Si ustedes quieren, pueden utilizar del mismo color, todo el gorrito, pero yo lo hago con dos colores, porque vamos a hacerlo de doble vista, ¿ok? Aquí llevo exactamente 58 vueltas. Y yo hago un nudo ciego, así, y le doy otra vez, otra vueltita, para asegurar que no se nos deslice el nudo. Ya cuando apretamos de los dos lados, y no se desliza, yo digo que ya, que ya quedó, ¿ok? Entonces así, así ya seguro, es que no se nos va a salir. Ya le corto los sobrantes. Así, y vamos a seguir tejiendo. Debemos de tener cuidado también, de que este nudo, no va a caber por este orificio, entonces lo sacamos, y haciendo cierta tensión con la mano, seguimos tejiendo, hasta que brincamos ese nudito, ya lo volvemos a colocar, y colocamos la tensión. Así es muy, muy importante mantener la tensión. ¿Ok? Como ven, cuando le damos más despacito, hace más ruido esta máquina, pero ya una vez que está más, que vamos más rápido, el ruido es un poquito menos, y se desliza con mayor facilidad. ¿Ok? Y igual, voy a colocar nuevamente cámara rápida, para agilizar este proceso, hasta terminar de hacerle, otras 58 vueltas, para que quede exactamente la mitad y la mitad. Ya si ustedes quieren hacer más de un color que de otro, pues eso ya va a depender de cada quien, o como les digo, también lo pueden hacer todo de un solo color, eso ya es a gusto personal. Aquí ya estamos por terminar la última vuelta, han sido 116 en total, 58 de cada color, sin tomar en cuenta la primera vuelta, que es donde colocamos los puntos. y aquí tenemos ya la aguja blanca, esta va a ser la última aguja, que va a enganchar esta vuelta, para que quede completa, y ahora vamos a sacar los puntos, con cuidado, con el aguja caneva. Vamos a cortar nuestra hebra de hilo, dejando más o menos unos 35-40 centímetros de largo, para que nos alcance bien, para dar la vuelta completa, ahorita lo vamos a ver. Ahora, con esa hebra que cortamos, vamos a enhebrar nuestra aguja caneva, y con ella vamos a comenzar a sacar los puntos. Vamos a comenzar con la número 1, que es la que está al lado izquierdo de la blanca, yo avanzo un poquito más, y ahora sí, esta es la última que se enganchó, y en la que sigue, del lado izquierdo es donde vamos a comenzar, es la que tiene el número 1. Y así vamos sacando esa vueltita de hilo. Yo le coloco el dedo a un lado, para evitar que se me vaya a salir ese punto, que sin querer le vaya a jalar de más, y se me vaya a salir el otro. Entonces le coloco ahí el dedo, para que no se levante. Y así sucesivamente, con las 48 agujas. Si su telar es más pequeño, pues con el número de agujas que tenga. Y vamos avanzando, le doy vuelta a la manivela, y así vamos sacando punto por punto. Como pueden ver, es muy sencillo, solamente seguir el procedimiento. Según yo, utilizar el hilo adecuado, y tener un poco de paciencia, pero es sumamente rápido, que ni la tejedora más experimentada, creo yo, haría un gorro, no sé, en 30 minutos. Ese es el tiempo que me he tardado, con esta máquina, en hacer este gorro, y siento que es muy rápido. Si saben de alguna tejedora, que lo pueda hacer en ese tiempo a mano, me encantaría saberlo en los comentarios. Aquí ya estamos por sacar el último punto, que es el de la aguja blanca, y aquí ya tenemos el último. Entonces ahora sí, vamos a lo que sigue, para formar nuestro gorro. Hasta este momento, esto es lo que hemos obtenido, es como un tejido tubular, así es como nos ha quedado, este que está por el frente, sería como quien dice el derecho, y ya por dentro tenemos lo que es el revés, con nuestros dos colores. De este lado, donde está la aguja, es donde sacamos los puntos de la máquina, vamos a jalar el hilo, de esta forma, y simplemente vamos a ir, haciendo las orillitas, que se hacen como nudito, hacia adentro, seguimos jalando, hasta cerrar completamente el orificio, lo más que se pueda. De esta manera. Ahora, yo me auxilio con la mano, por dentro del tubo del tejido, y vamos a hacer lo que sería como un nudo, pero yo paso la aguja, como de lado a lado, para ir formando, como una tipo estrellita, pero que se vaya cerrando completamente el orificio, de afuera hacia el centro. Y jalamos, para que se vaya cerrando completamente, con las puntadas cortas, con las puntadas cortas, y ahora sí, lo pasamos de un lado al otro, para que quede completamente cerrado, y ahora sí. Y lái, y ahora sí. Una vez que lo tengo como quiero simplemente paso el aguja hacia la parte de abajo, está un poquito apretado por eso me costó un poquito de trabajo y de este lado simplemente le voy a hacer lo que sería un nudo ciego para evitar que se nos vaya a deshacer o a abrir esas puntadas que le dimos. Entonces simplemente paso el aguja y le hago lo que es el nudo ciego pasándolo por ese orificio que queda, esa vueltita, lo pasamos, ahí se ve bien, una vez, después otra vez y una vez más. Pero aquí aprieto un poquito para que no quede tan ancho el nudo y ahora sí la tercera vuelta aprieto y así ya no se nos va a deshacer ese nudito. Con un nudo es suficiente pero si ustedes sienten que se les puede llegar a salir, no sé, con las lavadas le pueden hacer un nudo más, como aquí. Como les digo yo lo paso tres veces por el orificio. Después de la segunda y antes de la tercera aprieto y ya con el tercero para que no nos quede ahí muy flojo el nudo. Y ahora sí cortamos el hilo. De esta forma ya tenemos cerrada uno de los lados del gorro. Y con el otro lado vamos a enhebrar la hebra que habíamos dejado al principio de nuestro tejido en el aguja cáneva. Y vamos a hacer básicamente lo mismo que acabamos de hacer con el otro lado. Jalamos y vamos poniendo las orillas hacia el centro, hacia adentro. Y seguimos jalando hasta cerrar lo más que se pueda este otro lado. Empezamos por formarle como quien dice los pliegues. Alrededor para que sea como una estrellita, digo yo, de afuera hacia el centro con puntadas pequeñas. Para ir cerrando el orificio. Y ahora sí lo pasamos de lado a lado para cerrarlo completamente. Apretamos. Y repetimos. Ahora vamos a tratar de juntar las dos puntas metiendo la mano por el lado que ya habíamos cerrado primero. Para tratar de enganchar este hilo con el otro color, lo podemos sacar así, directo, por el centro. Y al ser una puntada pequeña, no se nos va a alcanzar a percibir el otro color. Y de esta forma nos va a quedar enganchado un lado con el otro. Y ahora sí hacemos el nudo. Nada más que en este lado nos va a quedar por afuera, pero igual casi no se va a notar porque lo vamos a apretar bastante. Y ya una vez que lo hemos apretado, igual vamos a pasar nuevamente nuestra aguja. Hacemos un nudo más. Aunque supongo con uno es suficiente, pero para estar seguros que no se nos va a salir con el uso, con el tiempo, le podemos hacer dos. Pasamos la aguja por el centro para sacarla por el otro lado. Jalamos y ahora sí cortamos la hebra. Y voilà. Aquí ya tenemos nuestro gorro de doble vista, que ya tenemos cuatro formas distintas de utilizarlo. Vamos a alisarlo un poquito. Y así lo podemos utilizar completamente beige, de esta forma. Queda muy bonito. Lo podemos utilizar así beige con la orilla rosa. De esta otra forma. Lo podemos usar completamente rosa. O con la orilla beige. Así que con un mismo gorro tenemos cuatro formas distintas de utilizar una prenda. Entonces se me hace algo súper versátil y súper funcional. Y así con este sencillo procedimiento podemos crear gorros bonitos, fáciles, cómodos, calientitos. Y comentarles que la medida es de 48 agujas, pero le puede quedar perfecto a alguien pequeño y a alguien adulto. Por ejemplo, este lo hice para una niña pequeña de cuatro años. Y le quedó estupendo, porque como que no queda apretado y se amolda al tamaño de la cabeza, por así decirlo. Entonces queda muy bien. Ya nada más si lo quieren más corto o más largo, ya va a depender del número de vueltas que le den. Yo hice bastantes gorros para regalar. Otros para mí, otros para mi niño. Este, por ejemplo, fue de mis favoritos, aunque el hilo matizado sí se me dificultó un poquito más en esta máquina. Porque como que no tiene tanto juego ese hilo. Este rojo con negro también se me hizo muy bonito. Y quiero mostrarles, por ejemplo, este fue el primer gorro que hice. Y en esta parte me quedaron un poquito abiertos los puntos, porque fue una vuelta en la que no se me olvidó ponerle la tensión al hilo para que vean que sí es muy importante. Se me estaban saliendo los puntos y al final sí quedaron flojos. Pero es igual eso ya lo van viendo con la práctica. O igual lo pueden deshacer y volver a hacer el tejido hasta que se adapten a la máquina. Con esta máquina se pueden hacer estos gorros que les he mostrado. También se pueden hacer como tipo cuellos de bufanda. Como ven al principio queda como un tipo tubo. Se cierra y así se hace como el cuello de bufanda. También se pueden hacer bufandas tal cual. Pero al ser de 48 agujas, pues nos quedaría... Tendríamos que dar muchas vueltas para que nos quedara suficientemente larga. ¿Qué más se pueden hacer? A ver, podemos utilizar el tejido plano y las personas que son bastante hábiles para formar prendas se pueden auxiliar bastante ya una vez teniendo este tejido plano. Que no es mi caso. Pero igual si quieren que les muestre cómo hacer ese tejido, se los puedo... Déjenme en los comentarios y les puedo grabar otro video. Y como siempre les digo, espero que el video les sirva, les ayude, les inspire, les motive. Y nos vemos hasta luego. Bye!